Es algo difícil, porque la mayor parte la paso aquí en el trabajo, tengo que llegar en la noche a buscar como con el gran después de que él estudia y tengo que buscar como estudiar con él, ponerme a estudiar con él, alistarlos por las mañanas para que él se vaya a clase, algo difícil. Una bebé de 7 años, se llama Sofía, mi amor. ¿Qué significa para vos ser mamá? Uy, bueno, para eso no hay palabras, es una experiencia única, es realmente saber lo que es el amor realmente, es saber de que se puede entregar, saber de que se puede perdonar, de que no puede ver diferencias, incluso para las personas que tienen varios hijos creo que no ven ninguna diferencia. Es algo lindo, es algo bello y es algo que Dios nos ha dado ese gran don que por supuesto tenemos que valorar y muchas felicidades a todas esas mamás que nos están viendo en este momento y que Dios nos siga bendiciendo. El momento que yo puedo darle ese tiempo a mi niña, pues obviamente se lo tengo que dar con todo ese cariño, toda esa entrega, incluso hasta me toca ser de niña, me toca jugar al gatito, me toca jugar un montón de cosas que tal vez uno lo hacía cuando era pequeño, entonces creo que lo principal es la calidad antes que la cantidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!